Música Seguimos con más de Escena CB24, la cantante cubana Diana Ela hace su debut en la música con el tema Napami. Tuve la oportunidad de conversar con esta artista sobre su propuesta musical. Tengo el gusto de estar acompañada de un artista directo desde Cuba. Diana Ela, bienvenida a CB24. Yo encantadísima de estar aquí con ustedes, de verdad que sí. ¿Cómo te he tratado Costa Rica? Muy bien, muy bien, tanto la primera vez como esta. Y bueno, me estabas contando que sos de Cuba, pero tu carrera la has desarrollado más que todo fuera. Entonces, ¿cómo te iniciaste en la música? Salgo de Cuba, o sea, la música siempre a mí me ha encantado desde pequeñita. Yo cantaba en las iglesias, en los coros de la escuela, en todos los actos, en todas esas cosas, pero nunca de manera profesional. Salgo de Cuba a los 18 años y me voy hacia Ecuador. En Ecuador se encontraba la familia de mi papá, hago una estancia más o menos de, poco menos de un año. Y luego me decido ir a los Estados Unidos mediante una travesía que emprendí dos meses por todo Centroamérica. Pasé por acá, por Costa Rica, y la verdad que una de las mejores cosas, dentro de tantas cosas malas que pasaron, fue pasar por este país. Porque de verdad que me atendieron, yo venía a modo de inmigrante, me atendieron muy bien. Tienen una forma de ser ustedes, los costarricenses, los ticos, que la verdad los admiro. Y bueno, entonces en Estados Unidos, ya cuando llegaste, se dio como toda esa, y todas esas ideas, todo ese plan para que pudieras... Verás, en los Estados Unidos, nunca, las cosas nunca pasan como que... Pasó un año y yo estuve como en ese año de qué hago, qué voy a hacer con mi vida, llegué, ahora qué me toca. Pasó un año y encontré a las personas indicadas en el momento indicado. Encontré a mi productor, quien es hoy mi productor musical, José Miguel Velázquez, mi manager. Se convirtieron en parte de mi familia, tuvimos muy buena química desde el principio. Y desde ese momento hemos sido una familia, y o sea, va todo muy rápido. Sacamos nuestro primer sencillo hace un mes y algo, y hemos tenido una aceptación espectacular. Y es que eso te quería comentar, porque me imagino que toda esta junta, estas colaboraciones, es que nace, nada para mí. Sí, que está pegadísima. Exacto, exacto, yo estoy súper feliz, porque la verdad que a la gente le ha gustado mucho. Yo nunca pensé que fuera a ser tan rápido. ¿Y cómo fue el proceso, como el tema del video, la producción? El video fue filmado en Miami, en la ciudad de Miami, el director es Alec Galán, es alguien que trabaja con nosotros mucho, también de nuestra confianza, de nuestro equipo, y tuvo la participación de muchísimas personas, muchísimos influencers en Miami, fue una producción bien grande. Y yo contentísima, contentísima con todo el trabajo. ¿Y qué querías comunicar con Napa Mi? Porque esa frase como Napa Mi se aplica para muchas cosas. Sí, claro, mira, verás, Napa Mi fue una canción escrita por mi productor, y él me dice que la hizo pensando en mi voz, justamente, en la parte musical. Y a la hora de interpretar lo que dice la canción, Napa Mi es de una mujer que siempre está pidiéndole al hombre, como que tú no me das nada, yo te pido y te pido eso y tú no me das nada, pero las mujeres siempre hacemos eso, siempre. Yo creo que es algo característico de la mujer, y el hombre al final en el video se demuestra que sí le estaba dando. En la letra también hay algo como que dice que sí, yo sí te doy lo que tú no te das cuenta, y es algo como que, es una contradicción ahí súper chévere, pero yo creo que es bueno. Bueno, ayer estaba hablando en otra entrevista casualmente sobre este tema, que es algo como que las parejas a veces caen en decadencia, y es algo como que para levantarlo. Como que a veces esperan o recibir ciertas cosas, pero están recibiendo otras diferentes y no las ven. Exactamente. Ok, ok, y qué sorpresas vienen para este año y para el próximo, ¿qué podemos saber? Bueno, antes de viajar a Costa Rica filmamos nuestro segundo video, el segundo sencillo que se llama Me liberé. Yo siempre digo, como no hubo Napa Mía, yo me liberé, y eso va a ser el segundo sencillo, se los adelanto. O sea, el tercero, cómo se relaciona. Así mismo. Y el video lo filmamos, yo creo que va a gustar mucho más que Napa Mía, a mí me gustó más que Napa Mía, entonces espero superar las expectativas, y nada, espero estar de vuelta también con el segundo sencillo. Y bueno, entonces nada más antes de que nos vayamos, sí podés cantar un pedacito de Napa Mía a toda nuestra audiencia. Napa Mía, Napa Mía, este castigo no lo aguanto, porque tú no eres ningún santo, tú me prometes tanto y al final, Napa Mía, Napa Mía. Ay, algo muy importante, redes sociales, ¿dónde pueden estar en contacto? Redes sociales, Instagram, dianaela.lao y Facebook, dianaelaelaoprada. Bueno, diana, desde CB24 te deseamos todos los éxitos y te esperamos de nuevo acá en Costa Rica para que nos contes todo. Gracias. Así que conversábamos con la cantante cubana, dianaelaela, quien está de visita en Costa Rica para promocionar su más reciente sencillo, Napa Mía. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de Escena CB24. Escena CB24.